1,2,3,4,5,6 arriba en casa de quien estamos en casa de ángel de westbound beach no coja las 6 esa es la difícil la 6 la 2 no se está bien esa está bien de pib y no se tenía cara de esa paloma a lo mejor yo creo que tiene un bateo aquí el hermano vamos a ver estaba abiertona ahí tú estás apuntando los nombres de los que están donando hay que apuntarla que después no hacemos un lío ponlo ahí en el número 2 ajá o ponlo en la jaula del 2 ahí para uno saber después y eso oye nos trajeron para acá yo que yo no conozco aquí coño discúlpame ahí mi hermano discúlpame de aquí salimos para allá ahí viene el chino ahí viene el chino que topaba con erasmo ahí se le tiró el halcón ahí davisito no están por todo eso por ahí siempre antes de irnos dale ahí salió el palomo ahí se soltó la paloma que no huela aquí todo el mundo huela que no huela que no huela si huela o no huela esa huela esa huela garantizada esa huelita huela esa azulita es un perle de verla o sea es plancha no tío vamos a ver quién miró con los cincuenta 10 planchitas esta la es mía aquí si pero no viene la palomita esa no va a hacer jamón esa palomita no va a dar papaya pero quién no le enseñó al techo esa palomita no va a dar papaya aquí va a decirte no se la trae si la trae Oh, ya se la abrió hoy. Miren cuando la palomita es. No lo ha soltado, no lo ha soltado. Está haciéndolo bien. No la suelta, no la suelta. La quiere bajar, la quiere bajar. Miren que bien, señale el techo ahí. Lo está haciendo de películas. Ahí le echó tiro. No, repite. Mil uno, mil dos, mil tres. La paloma le pasó por arriba ahí. Ahí le repitió. Ponle el repetir ahí. Lo está haciendo de película el palom. Le tocó bailar con la más fea, pero lo está haciendo bien. Oh, la paloma viró para el otro lado. Echó tiro ahí. Ya la paloma está en un plan. Ya no estoy para esto. No estoy para esto. Ahora el paloma tiene que empezar a buscarla. Si la pierde vista, tiene diez minutos para... Pion. Hey, explícale, explícale a la gente. Él le salió, él le salió. ¿Quién viene entrando ahí? ¿Cuál es ese? Vienen paloma ahí, señores. Ahí sigue con la paloma, sigue con la paloma ahí, pion. Sigue con la paloma ahí. Sigue con la paloma ahí. ¿Son un pichón? Ah, eso no es bueno. Eso ahí, eso es Pocuto. Ahí, Pocuto. Ahí, Pocuto. Ahí, Pocuto. Ahí, Pocuto. Ahí, Pocuto. Ahí, Pocuto. No, ese no es Pocuto. Echó tiros buenos, buenos. La paloma siguió. Ese es el de lado. Oye, repite, cabrón. Repite. Y repitiendo el palomo. Repitiendo. No digan que no llega. Ha andado bien el palomo, hecha. Está para rapa. Me dio rabio, me oído. Me dio el palo. Oye, familia, el palomo que suelte la paloma por diez minutos. Eh, se embarca. Sí, sí, sí. Nos vamos para el siguiente juiciamiento. Yo lo he oído y tú lo había dicho. Mira, mío, mira. Se están poniendo lejos. Sí, se fue en persecución el palomino. Se fue en persecución el palomino. Él está con ella. Él está con ella. Graba aquí, graba aquí, graba estos dos. Graba un momento, estos dos. Está haciendo lo de película. ¿Qué estás haciendo ahí, bello? Estos dos, eh. La verdad, mirada, la verdad. Pero el palomo la lucha, bro. El palomo sí la lucha. El palomo no ha dejado de lucharle, señor. A la paloma con él ahí. Se mete otro palomo ahí. El palomito no ha soltado, señores. La palomita esa no está jamón, pero el palomo ha hecho muy buena. Muy buena, fraina. La lucha, que está ahí. Mira la lucha. Mira la lucha. Aquí se ha metido un cernícalo o un gavilán o qué? Tíralo. Tíralo. El cernícalo te esparta el gavilán. Los palomos se cogieron por ahí. El palomito cogieron por ahí para allá. La paloma se fue y el palomo atrás de ella enganchado ahí. No la ha soltado. Mira, mira. Aquí aparecieron, creo. No, no, no. No la ha soltado. El palomo ha hecho muy bien. Viene el palomo bajito. Viene el palomo bajito y la paloma arriba. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Se fue a los kilómetros. De los kilómetros. Esta la está luchando. ¿Ves? Se la merece. La está luchando. Que esa palomita no está jamón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El tiempo no la suena. ¿Qué tiempo tiene el palomo? Para tirarle una hora. Una hora. Una hora. Es que este maricón, si no, por atrás la mata no entra ahora. ¿Qué tiempo lleva, Luis? ¿Y qué tiempo lleva? Se botaron, se botaron a los kilómetros ahí. No la suelta. Tenemos 11 minuticos ya. Y todo el tiempo el palomo es bajado. El tipo es pegado atrás de la paloma. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es el que te vendió la pintura? El hombre, el animal aquí. Las pinturas... Si quieren pintura, aquí entienden que hablan. Mira, 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 mira. Buenas pinturas, cabrero. Las pinturas picantes. Así que vienen con suerte y todo. Entró el palomo solo aquí ya. Viene con la paloma, esa es la paloma arriba ahí. Ah, no, está con la paloma. Este es un perro. Está complicada, la guaputa. No la ha soltado, de verdad que no. Se ha ido a los kilómetros con ella. No, no, esa es la merienda. Esa es la merienda. Esa es la merienda. Mira, ya, ya. Ponla ahí, ponla ahí. Vamos, entra, vieja. Mira, le echó tiro. Le echó tiro. Vamos, está en pelea, vamos. Yo la tengo, yo la tengo. La tiró, señores. ¿Cuánto tiempo han pasado? 13 minutos y medio. 13 minutos y medio. Vamos. Mira, mire, el palomo va corriendo para adentro, va el cajón ahí. ¿Qué pasó ahí? Mira, esa es la paloma. No, ese es el palomo, ese es el palomo. ¿Y la paloma? La paloma. Desactivate el vistero, mi hermano, ¿no? Sí, no, eso es delito. Ya, tiene que ir. Mira la paloma ahí, mira la paloma ahí, mira la paloma ahí. Mira, mira la paloma, va para adentro, va para adentro, va para adentro, camila. Si se me pierde de vista, caballero, eh, se para el reloj. Está inquieto, maricón. No, ahí se va a ponerlo tranquilo, ¿eh? Espérate, deja que se tranquilice. Esta paloma la luchó de película. Juegala con los tres saques, caballero, que no desaque el palomo. ¿Aquí lo está moviendo si ya saque? Sí. No, no, él no. Él no va alzaque, niña. ¿Esto, maricón, cómo está? Joder, se cae muy suave. Deja que él se cae en la arena, se la ha tirado, imagínate. Esta paloma no la hubiera co-tirado todo el mundo, ¿viste? No, 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 esta paloma... La luchó, la luchó, la luchó. La luchó, la luchó. Paloma está un poco inquieto, tío. Está inquieto en el cajón. No, 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 está afuera, está afuera. Está para allá atrás, para la esquina. Está para allá atrás. ¿Tú tuviste ese paloma abajo? No, 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 no. Ya ahora entró el cajón ahí, ¿no? Ahí entró. El paloma viene con la adrenalina full. ¿Ya se plantó ya? No. Y pues está en con, en con. ¿No puedo, pi? ¿Qué te pasa? Tranquilo. Tú lo tuviste abajo, en la parte de abajo, en los pastos. Y hasta luego ahora entra la sed. Él se planta medio... ¿Y se le planta la mala? ...segundo ahí nomás. Sí. 15 segundos se planta. Que todas las palomas están perras. Claro, se ve, claro. ¿Eh? Mira la paloma abiertona con él ahí. Ya está perradito hoy. Sí, sí. ¿Talte, viejo? Ya le está cabeceando y todo. Y eso que no le he metido nada de nuevo. Vamos, ahora sí. Mira cómo le cabecea, ¿eh? Ahora sí se vio el niño ahí echado. Si él se queda ahí adentra. Sí, se planta la mala. Si él no hubiera camarón, yo lo digo. Ahora me tiene que dar la mala. Y ahora sí. Ahora sí se va a plantar. Tu perro, ¿no? El mío azul. la verdad que metió por la pincha que esta palomita es cogible pero no es jamón le meto otro viaje y se mete 20 minutos otra vez palomo tiene que andar fino ahí no darle saque ahora si se echó ahora si se echó no se asomao más el palomo no ha salido del cajón pero te digo algo de la manera cuando el cajón cae dispuesto a todo el palomito estaba un poquito inquieto si hubiese llegado de primera y si hubiese quedado ahí la dejó pensar adelante cuando ella se asoma cuando ella se acerque a él se pone inquieto vamos a darle su tiempecito que tiempo lleva luisi 17 y medio 17 y medio los polomos en la punta del caballete mira el gavilán señor 20 minutos seguro captura captura hasta los 59 minutos atento la palomita saca un poquito el palomo el de esto ahí la esta derritiendo ahí cuando se pierde a su paro cuando se pierde paro cajero ya después de un minuto duque está ahí en la casa pero si en la palomo el de esto ahí vamos bien tiene que entrar el policía ahora ahora si se va a meter cuando entre se va a meter completo se perdió el palomo el de esto ahí se fue ahora se fue ahora captura captura 23 minutos 23 minutos dime el tiempo completo 23 que 23 06 23 06 19 segundos con 19 2 de 2 señores 2 de 2 puñeta 22 10 20 último 7 22 23 24 44